¡Suscríbete! 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 Mientras de tantas coisas bonitas que ouvi, escutei e presenciei, eu quero até dizer que minhas ideias ficam atrapalhadas e corrompidas pela emoção, principalmente pelas homenagens àquelas pessoas que eu julgo a mais importante do que uma instituição. Y estas homenagens sinceras que ustedes hicieron, o que nos hicieron, y en cada uno de ellos que representan tantos. Vejo pais, hoy aquí, pais y alumnos formando. Vejo profesores nuestros, por ejemplo, la profesora Hélia, formando una turma, profesora y alumna, que tiene una fila y alumna. Quiero decir, todo esto nos coloca en un ambiente muy bueno, en un clima fantástico y emocional. Y emocionante. Él es ímpar, él va a ser único. Daqui a poco va a ser una soledad y que vale a pena me sentir. Pero, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y este tiempo que ustedes vivieron, en nuestra institución, solo que cada uno de ustedes se volvierta a ustedes mismos. Cuatro años después, ¿no? Cuatro años después, ¿cómo es que yo estoy? Com certeza, bien mejor. Olamos para ustedes agradeciendo y agradecemos por los alumnos que ustedes sonan, por los enseñamientos que dejaron con nosotros, porque aprendemos mucho. Muchos profesores jóvenes que llegaron. Muchos técnicos administrativos de sus mejores empleos. Y esto nos hace contribuir, y contribuimos mucho para nuestra maturidad, principalmente si volvamos a cuatro años atrás, estamos llegando a cinco, en esta mudanza de una nueva concepción de institución. Portanto, para este formato, hoy, esta maturidad que a cuatro años llegó un poco bruta, en nuestra institución. La escuela murió oficina y trabajó con ustedes, y transformó ustedes en un lápis. Un lápis que cada uno de ustedes como lápis serán capaces de escribir una otra historia de la vida de ustedes. Por tanto, aproveite la vida, aproveite el tiempo, con mucha fe en Dios, agradeciendo a Dios. Generalmente, apenas pedimos mucho y agradecemos poco. Que propongamos que sejam justos, ¿no? Con la vida, con sus amigos, con la familia. Y no vale a pena ninguna victoria, como ya dije, que usted sienta vergonha de ella. Que sejam fiéis, ¿no? Que sejam honestos que usted creyó. Que Dios les promete que aproveite la juventud de ustedes para crecer. Y no tenham miedo de ir a la frente y de se sentir capaz, confiando en ustedes y en Dios. Serán longe, que sigan sus sueños. Un abrazo a todos. Aplausos. 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 Gracias.